Gracias a la denuncia oportuna de su propietaria y la rápida reacción interinstitucional, un canino fue rescatado y estabilizado por el Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional, el área de sognosis de la Secretaría de Salud Municipal y la Clínica Veterinaria Huellas, que le brindaron los primeros auxilios debido a la gravedad de una herida profunda que le fue ocasionada con un arma blanca tipo cuchillo. Según el testimonio entregado por la dueña del canino, los hechos se presentaron en el asentamiento Los Olivos, donde el animal fue atacado por un hombre que ya le fue formulada la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal. Por fortuna, uniformados de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud Municipal llegaron al sitio y lograron salvar la vida del canino, que de inmediato fue trasladado a un centro clínico veterinario. Desde la institución se hizo un llamado para las personas que conozcan de maltrato animal que denuncien, llamando a la línea gratuita 122 o 123 o a la línea nacional 018000 919748 del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal.